La reina del pop, Madonna, 60, volvió a sus orígenes, al menos en cuestiones de pelo. En los últimos 20 años la vimos lucir su melena blonda, de hecho la última vez que usó el pelo oscuro fue en 1999, año en el que ganó cuatro estatuillas por su disco Ray of Light, en la 41 grados entrega de los premios Grammy. Madonna en los premios Grammy de 1999. En una entrevista con la revista Rolling Stone, Madonna habló sobre sus diferentes experiencias con su pelo, ser rubia es definitivamente un estado mental diferente, realmente no puedo señalarlo, pero el artificio de ser rubia tiene algún tipo de connotación sexual increíble. Los hombres realmente responden. Me encanta el pelo rubio, te hace algo diferente, indicó sobre su look de los últimos años, aunque resaltó que cuando está morocha se siente, más italiana y etérea. En su cuenta de Instagram, que cosecha cerca de 13 millones de seguidores, compartió una foto luciendo su nuevo look donde se la ve morocha nuevamente y con el pelo corto. En noviembre de 2018, compartió una imagen de archivo con el pelo corto y castaño, acompañado de un pañuelo negro, un chaleco negro y una camiseta roja. Muchos dicen que este cambio de look radical tiene que ver con una campaña de promoción previo al lanzamiento de su nuevo disco de estudio en el que está trabajando con el productor suizo radicado en París Mirwais Ahmad Shahi, con quien ya lo hizo durante la grabación de American Life 2003 y Music 2000. ¡Gracias!